Los naranjeros de Hermosillo derrotaron 6 a 3 a los cañeros de los mochis en el primer duelo de la serie anoche en el Estadio Sonora. Ryan Verdugo se alzó con el triunfo luego de ver acción por 5 entradas, en las que solo permitió 3 imparables y una carrera, regaló 2 bases y ponchó igual número de oponentes. Mientras que Marco Quevedo fue quien cargó con el descalabro luego de ver acción en 2 entradas con 2 tercios, donde le conectaron 6 hits y le anotaron 3 carreras, otorgó 3 bases y ponchó a 1. Los cañeros se fueron arriba en la segunda entrada cuando Saúl Soto anotó en bola ocupada a batazo de Jorge Guzmán para abrir el marcador 1 por 0. Naranjeros le dio la vuelta en la parte baja de ese mismo capítulo. Adán Muñoz abrió con cuadrangular solitario para empatar los cartones a una carrera por bando. Los verdes anotaron una en la sexta y una más en la octava para descontar por 3 a 5, pero más tarde Jerry Owens conectó sencillo en la octava entrada que envió a Jonathan Aceves con la sexta carrera para los naranjeros y así sellar el triunfo. El equipo de casa se volverá a enfrentar a los cañeros de los mochis hoy a las 19.30 horas en el Estadio Sonora. Por los locales abrirá Juan Pablo Oramas, mientras que por los verdes irá Tomás Melgarejo. Con información de Carolina López, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.